No podremos disfrutar de Pizarro Messi en Miami. Al mexicano se le fue la oportunidad de jugar al lado del mejor del mundo. Resulta que Rodolfo Pizarro ya confirmó que no va a seguir en el Inter de Miami para esta temporada y se quedará con las ganas de compartir equipo con nada más y nada menos que Lionel Messi. Lo peor de todo es que Pizarro no tenía en cuenta que iba a salir del club. Explicó que estaba desconcertado por tener que abandonar al equipo ya con la temporada empezada. Desde su llegada a la MLS en 2020 sabemos que no ha logrado dar su mejor rendimiento, hecho que él mismo aceptó y confesó que se siente triste por la idea de no poder continuar en el club. Es difícil. No sabía porque yo tengo contrato. Ya le pasó a muchos compañeros que un día están y al día siguiente no. Creo que es la única liga en el mundo que hace esto. Sí es raro, pero son las reglas y hay que acatarlas. Así que nos quedaremos con las ganas de ver la magia de Messi al lado de un mexicano.